Bueno, sí, es un partido complicado, un partido difícil, donde el fin de semana pasado sacamos un buen resultado y ahora tenemos que seguir por esas sendas. Es cierto que se nos está complicando los partidos en Matute, pero tenemos la confianza del partido anterior que nos va a permitir tratar de hacer lo posible nuestro partido. Frente un buen complicado, un buen aguerrido, un buen difícil y esperemos que se haga cumpliendo el partido del día de mañana. Somos realistas, ¿sabes qué se realiza? Acá nosotros estamos peleando en los últimos puestos, nos enfrentamos en esta liga con los más cercanos que se ven en el club hoy. Como tú lo dices, un partido de seis puntos, es una final y la final hay que ganarlas. Sabemos que ganando vamos a tener la ventaja, pero la ventaja que tenemos ahorita es considerable, es que no tenemos que volvernos locos, pero va a ser un buen partido. Mosto que ha venido se ha integrado muy rápido, ya es uno más del plantel. Así que los triunfos te va a permitir que regne el buen ambiente. El triunfo te va a dar la confianza, te va a dar mejores cosas, así que estamos por ese camino. Bueno, el marco está entrenando con nosotros, nos pidió un favor, porque él tenía un problema ahí con Cobresol, él está entrenando. Todavía por respeto a los jugadores, por respeto a los señores que están viendo todo esto del tema de los refuerzos, hay nombres, pero preferir me mantenemos en reserva para que no haya su eficacia más adelante. Pero sí hay jugadores que podrían llegar. ¿Tienes un plazo? Creo que se cierra la libre de pases las próximas semanas. Hasta la próxima semana tenemos plazo. Descartado no hay ninguno. Gracias a Dios no hay ninguno, están todos hábiles. La excepción de Villamarín y Franco, que están en proceso de rehabilitación. Después todos los jugadores están aptos. Vuelve el Charra, Charra no jugó el partido anterior por suspensión. Y después el equipo de Casi es el mismo que enfrentó a León de Guaylo que la semana pasada.